La espera por la llegada de las vacunas contra el COVID-19 para personas mayores de 40 años se convirtió en un caos en Palpalá. ¿Se sabe algo de las vacunas? Buen día, pero no han llegado todavía, según la enfermera, informo que no han llegado todavía. Nosotros estamos comunicando, nos enteramos a la par que la gente, la comunidad se entera, lamentablemente los puestos de salud nos estamos enterando de igual manera. Este que es el centro base de vacunatorio, recién nos están comunicando que es posible que llegue una vacuna, que es la Sinopharm. La desorientación estuvo a la orden del día. Y para esta jornada está predestinado que comience la vacunación a mayores de 40 años. Hemos llegado a lo que es justamente el centro de atención primaria de la salud del barrio Santa Bárbara, aquí en Palpalá. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Vienen por justamente las vacunas? ¿Le han dicho algo? Todavía no nos dieron información. ¿No vienen por acá? ¿Vienen por la vacuna? Sí, sí. ¿Le dijeron algo? ¿De qué? No, recién me toca y... Desde las 6 de la mañana, los vecinos llegaron a los CAPS correspondientes, anunciados por el ministro de Salud de la provincia de Jujuy. Disculpe, ¿qué información se sabe de los CAPS? Porque venimos de eso, no hay información. ¿Qué se les puede decir a la gente? ¿Cómo? ¿Qué se les puede decir a la gente? Venimos del CAPS y nos dicen que no hay vacunas. ¿Se sabe algo por lo menos? Y calculamos que a las 10 de la mañana van a estar llegando a los diferentes puestos de salud. ¿Y si no llegaran por el tema de los tiempos, se podrían pasar para la próxima semana? Sí, la próxima semana se empieza nuevamente con la numeración del cero en adelante. Si hoy era cero, la otra semana se va a volver a seguir con la misma terminación de DNI. Estoy de las 6 de la mañana haciendo fila para ver si me vacunan con triunción cero. Vengo, hago la fila y me dicen que no, me mandan los CAPS. Voy a los CAPS, recorro todos los CAPS y me dicen que todavía no llego a la vacuna. Me acerco acá al hospital de vuelta y me dicen que después de la 11, si sobran vacunas, me vacunan con triunción cero. Si no, no me vacunan. O sea, entonces, pasaría por el próximo semana. Realmente no sé qué pasa. Pero al paso de las horas, el personal de salud tuvo que brindar el duro mensaje de la desorganizada logística de provincia. Porque las vacunas no llegaban. Y Palpalá todavía no se ha organizado. O sea, recién están saliendo. Por lo pronto se está vacunando en el hospital a todos los pacientes que ya fueron citados previamente a través de la página web. Es lamentable lo que está pasando porque la gente está por todos los puestos de salud buscando las vacunas. Acá todavía en Palpalá recién vamos a ver, no va a llegar la vacuna. Todavía no sabemos, estamos en espera. Y si llega va a ser una sola vacuna, que es la que te dije, la sinofagia. El buen día no, me han dicho que no, que tengo que volver a las 10 de la mañana a ver si llegaron, pero no, todavía no hay nada. Y de no llegar a estas jornadas, posiblemente mañana podrían llegar, le pregunto. Posiblemente, de hecho, hasta que lleguen las vacunas. Dicho que no, que tenemos que esperar. Así que yo soy terminación cero y trabajo con gente de riesgo. Así que por eso he venido y me han dicho que no hay nada todavía. Pese a la expectativa del vecino, muchos que tienen su DNI con terminación cero, tuvieron que pedir permiso en sus trabajos para llegar, pero se fueron enojados y sin la vacuna. Yo estoy de trabajo y pedí permiso y ahora tengo que volver a trabajar. ¿Ya perdí la vacuna? Ya perdí la vacuna. Tengo que volver a trabajar y ahora no sé. Ahora si puedo, vengo a la 11 a preguntar si sobra, me vacunan, si no, bueno, perder el turno, perder la vacuna y perder todo. Finalmente, la odisea del vecino y el personal de salud palpaleño fue encontrando respiro pasada las 11 de la mañana y llegaron las solicitadas vacunas. ¿Se sabe qué cantidad de personas van a recibir la vacuna en esta jornada? Los que vengan. Los que lleguen. ¿Hay una gran cantidad de vacunas para la gente? Sí, sí, llegaron vacunas, pero los que lleguen, vamos a ir vacunando de 12 en 12 porque son multidosis. ¿Hasta que se termine? Sí, hasta las 13 se vacunan. 13 horas, bien, muchas gracias. Ojalá en las próximas entregas no se repita la misma historia, porque decir algo y luego cumplirlo en destiempo es jugar con el tiempo del vecino y su expectativa por algo que sabe que necesita. Que Dios nos ayude a que mañana sea otra la escena.